La aviación, aquí pues Carlos Mario estaba contando, ahora que hablan de profesión de alto riesgo, el único oficio en la aviación que quedó catalogado como alto riesgo son los controladores de tránsito aéreo. ¿Los capitales de gobierno? No, ya no, ya no. Es el alto riesgo social, o sea, porque las consecuencias de sus actos sí, pues, pueden terminar en catástrofe, pero alto riesgo para la salud ya no está considerado, señora. ¿Tenía el riesgo con la salud? He escuchado aquí unas clases que ahora todo está programado, entonces, ¿y las personas que dicen que están incapacitadas de una tecnología? O a veces la tecnología, como nos quita el trabajo encima, se nos olvida las habilidades básicas de vuelo, por ejemplo. Esas cosas que están comentando, tranquila, es apenas una pincelada y nos podríamos aquí quedar toda la mañana preguntando y cada uno tiene algo ya que se le ocurre y seguramente estará correcto. Para que empecemos, todos recordamos... ...este video. Ah, no, este no. Este sí. Todos lo recordamos. El 4 de febrero de 2014. ¿Aquí está salvado, mirálo loco. con el plano con la punta del ala después, el inthinkable el avión se volvía a una carretera elevada se rompió en una barra y luego se rompió en un taxi se rompió en el río Quilong lo importante aquí es seguramente pues lo vieron en las noticias ustedes mismos dieron la noticia una TR-72 muy parecida a la que tiene a Bianca en este momento saliendo del aeropuerto de Taiwán tuvo una pérdida de un motor se le apagó un motor es una emergencia, pues no es que sea todos los días pero pues no tiene pues se puede manejar ¿qué se hace? se devuelven pues están apenas empezando su vuelo la idea es aterrizar lo más pronto posible se les apagó un motor el avión automáticamente como es de hélice el avión automáticamente lo que llamamos perfilar la hélice la pone así para que el aire no para que no estorbe el paso del aire pero de todos modos el motor no los pilotos adentro no tienen como saber cuál es el daño del motor qué fue lo que le pasó al motor entonces siempre hay que cuando un motor falla deja de funcionar de todos modos hay que apagarlo porque dentro de la cabina todavía están los controles como si el motor estuviera prendido le está pasando combustible electricidad etcétera etcétera qué se hace entonces cuando hay una falla en el motor se apaga el motor que se dañó y se sigue volando esos aviones están diseñados para volar con un motor para hacer ese tipo de vuelo que era lo que querían hacer devolverse nuestros pilotos de gracia muy juiciosos hicieron todo el procedimiento perfecto de apagado el motor porque además pues se podrán imaginar que una máquina de estas pues no se puede apagar como apagar la luz es todo un proceso gradual y estoy aquí reduciendo siguiendo ciertos pasos lo hicieron todo perfecto con el único error que lo hicieron en el motor que estaba funcionando es porque llevábamos muchos años muchos años sin ver este tipo de accidente porque ha pasado en otras es relativamente frecuente que se va un motor y terminan reduciendo les llamamos reducir el motor vuelo gracias ¿por qué? o sea todo el procedimiento perfecto pero en el motor equivocado que además era el único que les funcionaba pues con las consecuencias porque estos aviones no es mucho lo que planean estos hay algunos otros que de pronto sí dependiendo de la fase del vuelo en la que se les vayan los motores de eso vamos a tratar de hablar hoy ¿por qué unos pilotos con su certificado médico al día con su simulador su programa de entrenamiento al día cometen un error de semejante magnitud en qué momento se nos se nos se nos complica la vida de semejante manera entonces vamos a definir qué son los factores humanos porque a veces el nombre pues puede ser un poquito equívoco entonces definamos es una ciencia definitivamente todo lo que vamos a ver aquí es información científica fehaciente como dicen en medicina legal nada de lo que van a ver aquí me lo inventé yo bueno casi nada lamentablemente todo es esa información ya demostrada comprobada comprobable que además está disponible para todo el que tenga tiempo de sentarse y bajar y bajar y bajar información que ya no alcanzan a leerla multidisciplinaria porque no es de una sola profesión cuando empezó se empezó el ser humano a cumplir su sueño de volar pues empezaron a encontrarse una serie de complicaciones desde el punto de vista fisiológico pues porque sin oxígeno pues la vida se nos complica si la presión atmosférica cambia muy rápido la vida se nos complica entonces esas primeras circunstancias asociadas con el vuelo pues las manejaron los médicos entonces de alguna manera erróneamente se asocian los factores humanos solo con la medicina pero a medida que fue la tecnología avanzando fuimos corrigiendo unos problemas pero han ido apareciendo otros de tal manera que en este momento en el mundo pues uno puede hacer maestría y doctorado en factores humanos y allá se encuentra con ingenieros médicos psicólogos pilotos controladores de tránsito aéreo porque como vamos a ver aquí es un área supremamente grande inmensísimo no es posible que una sola persona una sola domine todo el área de los factores humanos y lo vamos a ver aquí el porqué ¿qué hacemos estos que estamos dedicados a esta quijotada de los factores humanos en un país subdesarrollado como el nuestro? estudiar bueno analizar y comprender esa parte no es muy difícil en los científicos las capacidades humanas hasta ahí no es tan complicado porque las capacidades por lo general son muy obvias pero las limitaciones no lo son tanto porque el ser humano no está diseñado para reconocer sus propias limitaciones como les digo a mis alumnos de pilotaje no se nos prende un bombillito ni nos suena una alarma cuando estamos empezando a sobrepasar nuestros propios límites entonces la gente que tiene que dormir ocho horas pero como duerme cinco y en teoría no le pasa nada pues sigue durmiendo cinco y después empieza a dormir cuatro y media después empieza a dormir cuatro y cuando con el tiempo es que vemos las consecuencias si de primera vez o la primera noche que no dormimos las ocho horas no pudiéramos funcionar de inmediato el organismo sabría que tiene que dormir todos los días ocho horas pero no tenemos ese tipo de alertas ni tempranas ni tardías se demora mucho esta es sobre todo nuestra nuestra principal función las limitaciones del ser humano hasta donde le podemos exigir a un ser humano sin sobrepasar sus limitaciones porque en el momento en que sobrepasamos las limitaciones pues la posibilidad de error se multiplica la posibilidad de error siempre está ahí siempre está ahí si están esperando que alguien no se equivoque nunca esperen sentados y ahí se van a quedar porque ni en aviación ni en ninguna parte podemos tener gente que no se equivoque pero si además los estamos empujando y empujando y empujando llevando más allá de sus límites pues la posibilidad de error se multiplica y en este caso pues con consecuencias que puede ser catastrófica entonces el ser humano físico y mentalmente pero también nos metimos ahora con esos factores externos al ser humano muchas veces completamente fuera de nuestro control que afectan el desempeño si un avión quedó mal diseñado el sistema de navegación del avión quedó mal diseñado y así se vuela pues el piloto ¿qué podía hacer para mejorar eso? así se lo entregaron así tiene que aprender a volarlo y así es como terminamos a veces accidentados porque cuando es un sistema muy complejo difícil de manejar que toca pensar mucho para utilizarlo eso tarde o temprano termina en catástrofe porque es un factor totalmente externo al ser humano que a veces como les digo y la mayoría de las veces está fuera de nuestro control entonces son muchos los factores por eso la verdad la forma correcta de referirse a esta ciencia es en plural y en mayúscula factores humanos cada vez que uno dice no es que venga vamos a dictar una charla sobre el factor humano ya empieza uno allá como a temblar porque está mal dicho no son ganas de fregar aunque sí son chocheras pero ya porque cuando uno habla dice factor humano de pronto le queda la idea ya errónea de que solo hay que trabajar en la persona y vamos a ver aquí que hay que trabajar en un montonón de cosas alrededor de la persona que casi que hasta el presidente de la república puede terminar sin querer obviamente desencadenando años después accidentes de aviación pero ¿quién es el que nombra al director de la aeronáutica civil? y ahí empieza ahí empieza ahí empieza ¿qué no es? para que se vayan con la idea bien clara allá después no nos confundan con el de recursos humanos muy importantes porque estos son los que giran el chequecito cada 15 o cada 20 o cada 10 mes como les estén pagando y es el que nos manda a vacaciones y es el que nos da los viáticos toda esa parte de bienestar selección de personal ubicación etcétera gente muy importante a veces nos confunden pues porque el nombre se aparece pero tenemos dos funciones totalmente distintas obviamente el de recursos humanos no podemos dejarlo de un lado porque ¿quién nos va a girar el cheque? básicamente la diferencia es que los que nos dedicamos a los factores humanos lo que nos interesa es el desempeño y el rendimiento van a ver estas dos palabras repetidas hasta el infinito y más allá porque eso es finalmente lo que nosotros necesitamos que no importa si usted es hincha del nacional y yo soy hincha del medellín podamos hacer nuestro trabajo bien hecho que ya después que nos bajemos del avión o del centro de control no nos hablamos porque no sé cómo quedó el último clásico creo que el DIN perdido no nos hablamos porque ¿cómo así que nos ganaron? no nos importa no nos importa eso para la seguridad eso no tiene importancia el caso es que a pesar de nuestras diferencias y de cualquiera que sean nuestros problemas estamos en capacidad de asegurar el desempeño y el rendimiento aprovechando al máximo las aptitudes y habilidades de los individuos pero sobre todo de los equipos de trabajo aquí en la aviación sí que es crítico esto no necesitamos Einstein aquí no se necesita obviamente tiene que tener pues un mínimo de inteligencia aunque hay algunos que uno los ve y dice pero Dios mío de estos pero no tiene que ser pues las lumbreras pero lo que necesitamos es que sepan Einstein Einstein gente muy brillante gente muy 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 inteligente necesitamos gente sí con un promedio más o menos aceptable pero que sepa trabajar en equipo yo por ejemplo soy muy mala trabajando en equipo malísima por eso terminé ejerciendo la profesión que tengo y ejerciendo la docencia pues porque aquí no es mucho del trabajo en equipo que tengo que hacer entonces yo no sirvo de tripulante ni de cabina ni de mando ni de nada además me encanta volar pero con una copita de champaña en la mano pero porque soy muy mala trabajando en equipo entonces pues una persona brillante con todos los estudios que ustedes quieran pero si le gusta trabajar solo si le cuesta mucho trabajo ponerse al paso de los demás porque los demás son más lentos que demoran un poquito más en entender lo que uno entendió muy fácil esa persona qué pena pero nombremosla director de la aeronáutica civil podría ser pero de piloto o de auxiliar de vuelo o de técnico de mantenimiento de controlador no nos sirve mucho pues hay momentos en que trabajamos juntos los de recursos humanos y los de factores humanos pero pues dicen que son dos áreas totalmente distintas porque además este tiene que estar pendiente de toda la empresa nosotros aquí pues estamos pendientes y vamos a hablar aquí de seguridad del vuelo la prioridad para nosotros es esa seguridad del vuelo aún por encima del bienestar del personal sé que suena un poquito feo sé que suena un poquito feo no, ya voy para allá ya voy para allá a nosotros los médicos por ejemplo nos enseñan a pensar en lo mejor para nuestro paciente su paciente denle el tratamiento que usted considere conveniente con el especialista que considere conveniente los exámenes que considere para su paciente bueno en teoría sí en teoría en aviación tenemos que pensar primero la seguridad del vuelo obviamente hay que pensar en el bienestar del paciente pues ni más faltaba pero en el momento de decir el tratamiento que le voy a instalar a ese paciente tengo que pensar primero si lo que le voy a formular puede poner en riesgo la seguridad aérea si lo que él tiene así sea una miserable gripa puede poner en riesgo la seguridad del vuelo si está entrando en un deterioro neurológico porque tiene la tensión un poquito alta le faltan todavía 20 años para jubilarse pero ya no está en condiciones de ejercer sus funciones de vuelo con seguridad qué pena con usted que toca retirarlo de la operación no es que estemos trabajando en contra ni más faltaba pero la prioridad siempre para nosotros es la seguridad del vuelo eso es lo que hay que pensar primero y por ejemplo en el caso de los médicos es la diferencia con el resto de los médicos que no caer en cuenta de eso ya me pasó yo estuve mucho tiempo haciendo consulta en el centro médico de Avianca Avianca le tiene servicio médico a sus pilotos y allá los veíamos en la consulta y Avianca les da todo hasta los medicamentos lo único que no les formula es el Viagra pues porque no está en el post pero el día que está en el post entonces un día llegó uno no, no, no está prohibido en vuelo no se puede usar en vuelo llegó un muchacho venía de la dermatóloga con su formulita para que yo se la transcribiera digo Capi yo no le puedo formular esto porque esto está prohibido para vuelo llevo seis meses tomándome soy la ura bueno no es mal entonces llamé yo a la dermatóloga en ese momento es un medicamento que segura entonces lo han ido a nombrar un medicamento para el acné para el acné pero pues si tiene cierto problema con el hígado tiene mucho problema de fotosensibilidad la piel se vuelve nada algunas personas pueden generar ideas suicidas por ese medicamento tomándose el medicamento la isotretinoína el roacutane la isotretinoína por eso tiene que ser pues bajo vigilancia médica no, no cuando yo llamé a la dermatóloga ella pensó ella pensó que yo le estaba hablando de las ideas suicidas pues un piloto con ideas suicidas se pueden imaginar entonces me dice no Laura mire yo lo he estado vigilando su hígado está perfecto es un chino joven y tiene una personalidad está muy bien estructurado yo lo veo bien o sea porque ella estaba pensando en el riesgo de la idea suicida entonces le digo no Adriana el problema es de la visión nocturna porque este medicamento también nos afecta la visión nocturna y se queda callada y se diga así mucha bruta yo si le digo que no maneje de noche como no se me ocurre que tampoco puede volar de noche o sea si no puede manejar de noche mucho más y en esa época era muchacho ya estaba de comandante de 320 volaba el 767 que ya no está y todo de noche todo el tiempo Santiago Buenos Aires México Europa ese hombre nunca volaba de día creo que el vuelo que hacían Cali para Madrid de resto todo el tiempo volando de noche me dicen no no mándamelo ya y ya le cambio de la fórmula y eso que es una médica que ya viendo pilotos no sé cuánto tiempo le toca a uno estar ahí encima son cosas que parecen obvias pero que no son tanto entonces aquí pasa lo mismo chino juicioso hijo de piloto inteligente bueno y cuando uno a ver en psicotécnicas los manos del paseo siempre son los psicólogos menos van nos quitaron ya ese ese chicharrón de encima no da el muchacho no da ¿por qué? porque o no trabaja no es bueno trabajando en equipo o porque tiene una personalidad que no es la adecuada entonces obviamente son áreas que tienen funciones distintas pero que deben trabajar de manera integrada para hacer la selección adecuada para esa persona que estamos seleccionando a ponerla en el sitio que es y además darle el entrenamiento que requiera pues cuál va a ser cuál es su necesidad de entrenamiento ¿qué no es? esta es también una de las errores más frecuentes y es confundirnos con salud ocupacional a grosso modo porque la salud ocupacional pues también es una especialidad no sólo de la medicina la psicología hay enfermeros hay ingenieros hay de todo finalmente básicamente el salud ocupacional busca como su nombre lo dice la salud promover la salud perdón y la seguridad del trabajador ¿cuál es la diferencia con los factores humanos? que para nosotros no es suficiente que estén sanos ¿cuántos accidentes de aviación son producidos porque el piloto se enfermó hizo una capacitación médica en vuelo y se accidentó? uno por cada 150 millones de horas de vuelo ya no es no es o sea que el piloto que se infartó o que convulsionó en vuelo y que por eso terminó accidentado ya no pasa en otras épocas recién empezó sí y seguramente recuerdan y el año pasado tuvimos y el antepasado tuvimos varias noticias de capitanes que se morían en el avión y el primer oficial aterrizaba a su avión de emergencia sin problema pero pues la vaina que se muera el capitán pues si no queremos tampoco pues que se mueran pero es un río que ya está controlado entonces para nosotros no es suficiente con que estén sanos tenemos que ir mucho más allá perdón otra vez la seguridad de la operación facilitar el desempeño y el rendimiento humano seguridad o sea tenemos que ir mucho más allá cuando trabajamos de la mano otra vez y en las empresas como nuestros los factores humanos no está reconocido aquí en el país como una especialidad pues la verdad es que si las ARL y los departamentos de salud ocupacional son los que han pues tomado un poco la iniciativa en el manejo de estos temas como cuando se van a diseñar equipos cuando se van a diseñar espacios de trabajo mecanismos de protección entonces el mecanismo de protección el de salud ocupacional está pensando en el protector auditivo para que ese señor no se quede sordo ¿sí? yo estoy pensando en que se me va a demorar mucho tiempo en quedarse sordo no quiero que se quede sordo ¿no? pero antes de que se quede sordo la fatiga inducida por el ruido me puede producir un accidente de aviación entonces yo lo protejo para que el ruido no le induzca fatiga y no termine en accidente salud ocupacional lo protege para que dentro de 20 años no esté sordo finalmente trabajamos de la mano pero buscando objetivos completamente distintos porque además por el caso del ruido aún en ruidos que no se consideran nocivos para la audición generan fatiga 90 decibeles pues es el límite para saber si el ruido nos puede hacer daño para dejarnos sordos la fatiga asociada al ruido empieza desde los 60 decibeles toca empezarlos por nosotros empezamos a protegerlos inclusive mucho antes de lo que los protege salud ocupacional ¿por qué? porque tenemos que ir más allá ¿qué no es? aquí me empiezan a olvidar a mí los colegas porque como esto de los factores humanos cada vez es más importante los médicos quieren que sea una subespecialidad solo de la medicina los psicólogos quieren que sea solo de los psicólogos los pilotos dicen ustedes aquí no tienen nada que ver esto es de los pilotos los ingenieros dicen lo mismo los controladores dicen lo mismo cada uno quiere su pedacito pero cada uno quiere ser la exclusividad pero no aquí nos toca que cada uno ponga su pedacito la fisiología la fisiología estesana es funcionamiento de un ser vivo la fisiología humana que es la que nos interesa hoy funcionamiento normal de los sistemas humanos y las necesidades del ser humano que necesita oxígeno que necesita una buena temperatura que tiene que comer de vez en cuando que tiene que dormir también de vez en cuando básicamente esas son con que esas estén bien bien estén satisfechas pues no tenemos no tenemos problema a que en los factores humanos otra vez la fisiología nos dice hasta donde le podemos la fisiología nos dice que un ser humano tiene que dormir siete horas y media todos los días todos los días de su vida a no ser que tenga 60 años que pueda dormir siete horas y media y después de los 55 dormir siete nosotros en la operación de vuelo mientras están cumpliendo sus asignaciones no van a poder dormir siete horas y media no pueden no hay como la forma como está diseñada la operación no permite que estos señores durante sus cinco días seguidos de vuelo duerman las siete horas seguidas porque un día vuelan a las cuatro de la mañana otro día vuelan a las dos de la tarde y después al otro día vuelan a las once de la noche entonces están levantando y acostando todos los días a horas distintas entonces no van a dormir ya lo sabemos ya lo sabemos pero ¿qué hacemos? piloto que no duerma ocho horas no puede volar no habría pilotos en el mundo nos toca adaptarlos o controladores esos están peor señor tranquila autorizada no importa así tuvieran los suficientes no, no, no los pilotos no ganan horas extras por ejemplo los pilotos no ganan horas extras no, no ellos no se pueden ellos tienen un límite permitido de horas diarias de vuelo de horas de servicio diarias y de horas de vuelos semanales quincenales y mensuales de ahí no se pueden pasar no se pueden pasar ¿para qué? pero igual pues la idea es que el sistema tiene que producir sin o sea que los medios no terminen quebrando a la empresa tampoco no, y así los tuviéramos a todos mejor dicho el doble de los que necesitamos igual la aviación es de 24 horas al día 7 días a la semana hay que ponerlos en turnos rotatorios porque no podemos poner a unos a volar solo de día y a los otros solo de noche pues clavados unos clavados los otros hay que ponerlos hay que ponerlos a rotar entonces la pero ya lo sabemos y es un riesgo que está entre comillas si se hacen las cosas bien hechas controlado no, claro entonces alguien me decía un día un día un día se quejaba alguien me decía pero es que eso es discriminatorio le dije sí la aviación es totalmente discriminatoria el hecho nomás que tengas que tener una licencia médica para poder ejercer ya es discriminatorio volar no es un derecho volar es un privilegio y como tal hay que demostrar que se está en capacidad de ejercer ese privilegio entonces ahí arrancamos entonces por eso la tutela no procede o sea si pierdes la licencia médica y te quedas sin licencia técnica pues te quedas sin trabajo entonces no la tutela no procede porque le estamos violando el derecho al trabajo ya hay terminó hablando como abogado ya hay jurisprudencia de la corte constitucional en ese respecto y se vea que a pena capitán con usted pero es que prima el bien de los usuarios del transporte aéreo sobre el suyo porque volar no es un derecho es un privilegio dime sí pero no crees no está sí ah no pues se tanquea con pasajeros está el procedimiento diseñado uno que alegre y se los arruen claro ay dios ahí si se preocupan de la seguridad ya no vuelve a entrar o sea claro se van para la cárcel ustedes no saben pero es que uno no uno no puede pelear con la autoridad uno no puede pelear con la uno no puede pelear ni con la policía ni con el médico y menos con el piloto no no pero pues es que el piloto es la máxima autoridad en ese vuelo en ese avión el señor se necesita y bueno usted va a hablar de si se bajan en la corredoría le caen en el buque pero de que pronto no puede volver a abordar sí claro esposado bajado esposado el avión el capitán definitivamente sí obviamente no es el área aquí mía ni sé cuál es el procedimiento pero hay un procedimiento estandarizado internacional para tanquear con pasajeros a bordo y con motores prendidos inclusive o sea yo no me lo sé pues porque porque ni idea pero 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 pues no o sea y además el capitán es la máxima autoridad dentro del avión no no pues claro no pues claro no pues claro pero es que no no un chero iba el piloto pero ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama este piloto? señor di bueno sí ah lo del tanqueo sí yo ni idea esa parte sí es que entonces ¿qué es lo que podría hacer? la gente porque mientras ya el piloto lo visita el tanqueo con las personas a bordo sale el equipo de protección bomberos o sea esto y que por gravedad y no sé qué es una vaina no sé qué no pasa nada yo soy un médico entre la entre la morguera y quien tiene que tener aviones pero está el médico para allá pero no o sea pero la señor señor cuando hay dificultades laborales las aerolíneas los primeros tienen los continuadores de huelos que están avanzando de nuevo hasta 18 horas ya a 20 horas pues es lo que está permitido por el RAC primero esto es cierto segundo ¿cómo lo manejan ustedes entendiendo que es un factor que está cuando la seguridad la tiene la ¿quiere la verdad o la respuesta políticamente correcta? o la respuesta políticamente no el RAC que es el reglamento los reglamentos aeronáuticos colombianos tiene unas limitaciones de tiempo de servicio y de descanso muy precisas muy precisas para los controladores no llevamos 20 años tratando pero no ha podido pues porque la aeronáutica misma no se va a echar la soja al cuello en ese sentido entonces en general las empresas saben que de ahí no se pueden pasar pero entonces depende si es nacional o internacional está 12 a 14 horas pero 14 horas un piloto dando vueltas por el aeropuerto es demasiado es demasiado la verdad es que y en general y en el mundo uno lo va a ver y es igual o sea no es exclusivo de nuestro país se les da un tiempo de servicio prolongado porque seguramente les ha pasado que a veces el vuelo termina cancelado porque estamos sin pilotos le dicen a uno pero como una mate el piloto pero entonces para que el vuelo que se retrasó pero el piloto sigue en su tiempo de servicio así no esté volando está en tiempo de servicio y se le venció y el vuelo sale dentro de una hora hay que traer otros pilotos entonces en general por razones de fuerza mayor se puede prolongar un poco pero en general las aerolíneas se les da todo ese espacio para evitar pues también para facilidad de la operación porque si no sería muy muy complicado muy restringido no están dentro del RAC pero trabajar todos los días de todos los meses de todo el año 14, 16 horas al día es demasiado si es demasiado es demasiado y sobre todo que bueno la verdad es que aquí terminamos hablando el tiempo es que el día libre ahora se llama día libre horario entonces mi vuelo terminó hoy a las 5 de la tarde terminé mis 5 asignaciones seguidas 5 de la tarde del último vuelo mi día libre empieza hoy a las 6 de la tarde no mañana entonces son 24 horas a las 6 de la tarde de mañana a las 6 de la tarde del otro día entonces hay gente cuando uno va a mirar voló todos los días todos los días del mes dice no pero ¿dónde está mi día libre? mire capitán de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves ahí está su día libre hay harto que trabajarle ahí hay harto que trabajarle ahí en general las empresas grandes, serias, juiciosas tratan de manejar eso pues para no pasarse pero a veces pues se les va la mano controlador si está peor porque tuvieron inclusive una época en que no tienen ni siquiera días libres pues porque es que el piloto es el administrador del vuelo entonces él es el que está pendiente que el tanqueo que el catering que el de si llegó el pasajero enfermo son un montón de tareas adicionales a la de su vuelo entonces cuando se operación reglamento es que pena yo soy el capitán de este avión usted mire a ver qué hace con el catering vaya a buscar quién le llame el del combustible vaya a buscar quién le llame el del pasajero porque termina con otro montón de labores administrativas que aunque pues son inherentes se podrían derivar un poco de su autoridad como capitán pero no es para lo que él está contratado él está contratado es para volar ustedes siéntese ahí y vuelve y ya entonces ellos se corren mucho haciendo tienen otro montón de tareas adicionales que cuando empiezan la operación de reglamento dicen pues ya no yo estoy aquí sentado esperando que el controlador me diga ya se puede ir señor en la cabina en la cabina entonces a veces se bajan del avión van a almuerzan en el aeropuerto y se vuelven normalmente almuerzan aquí con la preparando el vuelo porque es que a veces el tiempo entre un vuelo y que llega un vuelo y sale el otro son 15 minutos ¿cuál es el pasajero piensan que la operación de reglamento es una operación de pues sí ya como si fueran en paro y la verdad es que están haciendo lo que es lo que pasa es que normalmente hacen más de lo que les toca ¿en cuánto tiempo debe trabajar un piloto para mirar? o sea para o sea es lo mismo que nosotros que a los que a los que a los que a los o sea cotizar por allá los los pilotos pueden volar o sea los pilotos tienen una restricción de edad y el piloto de aerolínea vuela hasta 64 años y 364 días un día antes de cumplir 65 ese día es su último vuelo por restricciones ya de seguridad que no que estamos bien sí capi pero es que no queremos que se ponga mal porque es que cuando se pone mal ya terminamos con 200 entonces tienen la restricción tienen que haber tienen que haber cotizado y todas esas cosas no no pero eso ya en ninguna parte del mundo lo tienen ya el derecho a pensionarse en una época lo tuvieron aquí 20 años de servicio sin importar la edad entonces veo una gente de 39 años en la casa Avianca Avianca en este momento tiene pilotos que llevan más tiempo jubilados que lo que volaron y Avianca les paga todo hasta que se mueren ni no se mueren 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 yo tuve un pacientico que ya se murió ya se murió pero cuando yo lo vi la última vez que yo lo vi el capitán Antonio Uribe que trabajó en Escapta se acuerdan la sociedad colombo-alemana de transporte aéreo la autosquíola tenía 98 años no se mueren no se mueren no se mueren no señora viven más que en la puerta llevan tripulación múltiple por eso llevan dos tripulaciones depende de lo largo del vuelo por ejemplo el vuelo aquí a Europa de Avianca lleva dependiendo si va para Barcelona para Madrid ahí escogen puede llevar dos tripulaciones o sea dos capitanes dos primeros oficiales o un capitán y dos primeros oficiales de tal manera que el capitán en un momento se va a dormir y el primer oficial más antiguo que tiene un entrenamiento especial se sienta en la silla izquierda y en ese momento él es el comandante de la hermana el accidente del Air France no se si recuerdan el A330 que se cayó en el Atlántico saliendo de Brasil para Europa iban los dos copilotos en ese momento volando el avión pero igual pues no sabemos no, no sabemos no sabemos hay un descuento más adelante les cuento más adelante les cuento pero eso fue uno de los peores requisitos pero yo no confío en ese otro compañero que me asignaron a mí parece que la empresa te entrena para eso entonces hay un taller que se llama CRM que por aquí lo vamos a nombrar varias veces la empresa te entrena para eso que vea usted me acabó de quitar la novia el vuelo porque uno no puede escoger con quien vuela y menos en una empresa las nuestras parece que son nuestra versión es muy pequeña comparada con la versión en el mundo pero ahora hay aerolíneas por ejemplo donde piloto y copiloto que están volando hoy vuelven a volar juntos dentro de dos años ya son tantos que la mezcla la mezcla está dentro de dos años la gente que lleva diez años en la compañía y nunca hayan volado juntos mucho gusto finalmente tal usted cuánto ya le está empezando 15 yo 12 before start checklist y empieza empieza el procedimiento todo está estandarizado para evitar eso y en esas aerolíneas grandes donde además tienes un alemán de copiloto y un inglés de primer comandante por ejemplo o un indio de la india este indio de la india y un colombiano por ejemplo además ni siquiera el idioma nativo es similar además métale el inglés mal hablado me duele el inglés mal hablado aquí los no es que se da cuenta la gente dice no pero es que eso la mayoría muchas veces por ignorancia la gente les dice se refiere a los pilotos como los taxistas del aire y no va mucho más allá es un trabajo muchísimo más más complejo muchísimo más complejo porque la gente dice pero estos tipos porque ganan tanto si son bachilleres porque son bachilleres salieron del colegio para la escuela hicieron su curso de aviación en un año un año y medio y para la avianca a los 20 años y el único grado que tiene es el de bachiller y una licencia de piloto comercial de avión pero ahí arranca la empresa sigue formándolos y capacitándolos y entrenándolos para eso toda la vida por eso votar un piloto vale mucho dinero cuando ya las empresas serias en general va a votar un piloto que mucha tiene que embarrarla muy feo no no ni siquiera ni siquiera y no se lo cobran tampoco porque es que la platica que se le ha metido al entrenamiento es mucha 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 que vale mucho dinero mucho dinero lo vemos más adelantico pero la segunda parte no te la puedo contestar muy bien pero más adelantico confirmamos un poquito más pero te puedo contar los pilotos se enferman de lo mismo que la población general igual es más viven más que la población general no se mueren entonces tienen su hipertensión su colesterol etcétera hay unas causas muy específicas para perder la licencia que las vamos a ver más adelante en la segunda en la segunda parte si vuelas en una aerolínea grande por lo general tienes un seguro que se llama el seguro de pérdida de licencia por causas médicas te pagan entonces un seguro ahí tiene el quit que si es una razón prevenible no te lo pagan o sea si fue el infarto fue la principal causa de pérdida de licencia en el mundo entero la mayoría de los aseguradores dicen no perdón usted lleva 20 años fumando con el colesterol no sé cuánto con la tensión sin controlar con su glicemia y medio no sé qué está gordito capitán pero capitán tuvo 20 años para prevenir su infarto hay algunos que sí lo pagan pero entonces la prima es altísima pero eso es un problema serio de los pilotos porque hay gente que pierde su licencia muy joven se queda y toca arrancar de cero otra vez toca arrancar de cero otra vez no, no hay no hay en una época estuvieron peleando los de la Jack para que los jubilaran por como invalidez pero es que uno puede perder su licencia por un trauma por una sordera en un oído entonces si vas a una junta de calificación de invalidez eso te da como el 15% una cosa así yo no soy experta en esa área no te van a pensionar con el 100% de tu sueldo por una sordera en un oído porque con razón el Estado dice no, pero hermano usted puede trabajar toca exponerse a estudiar otra cosa y empezar de cero toca arrancar de cero toca arrancar de cero los psicólogos aquí no odian son los psicólogos porque pues porque si hay que reconocerles que mucho del avance de los factores humanos pues viene de la psicología los psicólogos inventaron los simuladores de vuelo por ejemplo muchas de las cosas que sabemos y que vamos a ver aquí gracias a los psicólogos pero no es ¿a qué voy con esto? no es suficiente con ser psicólogo para saber de factores humanos en aviación obviamente tiene un sabe más que un ingeniero ¿sí? pero hay que estudiar más o sea hay que darle trabajo más pues el psicólogo clínico pues ese es el que nos ve cuando estamos estresados cuando cuando nos vemos gordos estando flacos y esas cosas que le pasan a uno por la cabeza el estudio de los factores que afectan la psiquis humana y la salud mental ¿qué hacemos con los factores humanos? facilitar de alguna manera que a pesar de estos factores que pueden estar afectando la psiquis estemos en capacidad de tomar decisiones correctas todavía y lo hemos nombrado por ahí así suelto ¿cómo hago yo para decirle un piloto que si está estresado no vuela? pues no volaría nadie un controlador de tránsito aéreo que no esté sometido a estrés durante su trabajo no existe tampoco o sea no entonces nos toca por eso un individuo que tolere bien el estrés y que a enseñarle a entrenarle a manejarse que a pesar del estrés pueda ejercer su función de vuelo con seguridad otro de pronto lo cambiaría mandaría no, no, pero usted está muy estresado pero ¿cómo así? no, para allá nosotros no nos podemos dar el lujo a veces tampoco de perder la gente porque está entrenada porque es la que sabe la que tiene la experiencia hay que enseñarles que a pesar de eso hay que seguir haciendo el trabajo bien hecho y se hace fíjense pasan días y días y millones y millones y millones de vuelos sin que pase nada por ahí uno que otro que se nos descalibra así como este pero en general la aviación es bastante segura no, entonces lo que factores humanos en lo que trabaja este hombre pues nos tiene allá toda la vida entera haciéndonos terapia porque no nos sueltan a uno nunca eso los terapistas no nos sueltan los terapeutas perdón no nos sueltan nunca lo que queremos es diseñar las estrategias para que esas limitaciones no nos limiten el vuelo o sea que si pueda seguir volando a pesar de eso ¿cuándo se juntan? pues obviamente cuando ya cuando el estrés empieza a ser demasiado cuando ya hay problemas emocionales por ejemplo un piloto que tiene un hijo enfermo o que está recién viudo o se acabó de separar se incapacita por un auto eso no o sea cualquiera de esas cosas trágicas es por lo general por lo menos en las empresas grandes decentes los incapacitamos los incapacitamos por un tiempo claro no claro porque adivinos si no somos que es un problema ese serio porque el piloto y el tripulante el tripulante por miedo no reporta el tripulante por miedo no reporta de ahí el que las convenciones laborales no estoy haciendo propaganda ni más faltaba pero de ahí las comisiones que protejan al trabajador en ese caso porque por ejemplo hay unas empresas donde aunque esté incapacitado el piloto gana exactamente lo mismo que si está volando promedio de viáticos la empresa le paga el resto lo que no le paga la EPS porque ustedes saben que a uno le empiezan a descontar después de dos días tres días antes eran tres ahora son dos los que pagan la empresa después del tercer día empieza la EPS y le paga uno el 75 o el 66 y después de 20 días el 50 y en el momento en que yo le tocaba un piloto el bolsillo la seguridad ya quedó comprometida porque hay incapacidades aquí un señor con un esguince de cuello y pie se tronchó el pie por lo menos 30 días sin volar y cuando empiezan a hacer cuentas porque además uno como a todos la plata no le ha llegado ya la tiene toda comprometida la cuota del carro la cuota de la casa la universidad de los hijos la de por allí del otro lado no es ahí un montón de vainas y cuando empiezan a ver que ese chequecito empiezan a descontar el piloto se nos va a volar enfermo o el tripulante de cabina o el controlador entonces ahí es donde ahí sí se requiere que la empresa los proteja los proteja de las nuestras solo una les paga todo pues va lo mismo si usted puede estar si tiene cáncer está incapacitado seis meses por lo menos claro no pero están volando hay unos pues hay unos que no se curan pero hay unos que están volando sí pero está muy bien que la responsabilidad de los cuidados pues de que a uno le dé cáncer por buscar trabajar 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 no así ya cuando es fácil de prevenir de ahí la importancia del servicio médico en una empresa exactamente en esas aerolíneas es tremenda para evitar tu ejemplo el ciclo de cáncer o el colesterol no se usen si a qué es el cicatillo no fuman todos en teoría y en algo las ARL se están trabajando en eso por eso la importancia de que las aerolíneas tuvieran su propio servicio médico no 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 pues claro con tal de no pagar no no claro le tocaba estar la empresa estar encima o sea tiene que ser una empresa seria comprometida con su con su personal con su personal porque si no pues estamos estamos fregados pero la veces también es que a veces la gente no se ellos quieren todo fácil todo el mundo no solo los pilotos quieren todo fácil capi tiene que dejar de fumar ah no la verdad denme algo para dormir capi no le puedo fumar nada para dormir pero venga hay unos ejercicios unas medidas de higiene el sueño no eso está muy difícil denme una pastilla para dormir pero los pacientes en general son así y la gente como no se muere ya no se va a morir ya 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 pues uno cree que tiene la vida entera y no es fácil y no va a ser en un país como el nuestro donde la prevención no está muy fortalecida pero de ahí la importancia de tener un buen servicio médico en las empresas y solo hay una de nuestras aerolíneas que le tienen servicio médico a sus y solo y pilotos además o sea full 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 para pilotos y más o menos ahí tienen los médicos de la EPS y algo les paga la seguridad con la propaganda y no sé qué al resto de tripulantes de resto ninguna la aeronáutica por ejemplo para los controladores no tiene aparte lo de salud ocupacional no tiene un servicio médico especializado en medicina para los controladores bueno aquí terminamos hablando de política pero siempre es así bueno entonces más o menos quedó claro factores humanos es igual seguridad aérea la prioridad es la seguridad del vuelo tomamos muchas cosas de otras áreas obviamente obviamente esto aquí por eso es interdisciplinario y no trabajamos como en ninguno uno íngrimo solo pues este profesional solo haya aislado el resto del mundo tiene que interrelacionar con el resto de su empresa para poder lograr llegar a tener un programa de factores humanos más o menos acorde prevención de accidentes de aviación es lo que estamos buscando lo que queremos es que la gente se jubile volando que llegue a viejo volando para que sepamos más o menos cómo está la cosa de accidentalidad esto es Boeing la fabricante de aeronaves publica todos los años las estadísticas de accidentes de flotajet en el mundo entonces esta es la del de 2004 al 2013 publicada en agosto del 2014 entonces la la proporción de accidentes de aviación los azulitos son los accidentes con muerto fatal aquí y aquí son los que no hubo muertos pero si hubo pérdida total del avión del fuselaje y esto es los de los 10 años por cada millón de salidas por cada millón de salidas entonces estos son los comerciales por itinerario en el caso de los nuestros Avianca Aerorepública Aires Satena Chivacolombia perdón Viva Colombia esas son no tenemos más cinco Avianca Aerorepública ahí están cinco esas son que vuela por itinerario que uno sabe que el vuelo esta tarde a las 5 y 50 la hora va para Bogotá en Avianca estas son las grandes aerolíneas del mundo American Airlines United Etihad Qatar Airways Emirates todas estas grandotas donde todos queremos ir a trabajar ahora ¿cuántos se caen? con muerto 0.28 accidentes por cada millón de salidas y sin muerto pero con daños que se considera pérdida total el avión 0.61 la aviación este es el resto de las operaciones esta es la aviación de aerolínea pues que en la aviación civil es el top de la aviación es la más segura aquí están todos los demás charter la ambulancia aérea los helicópteros de ala fija la rotatoria la instrucción por ahí ahí están todos 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 estos pues como podemos ver se sientan un poquito más pero finalmente 0.61 con muerto por cada millón de salidas 1.70 por cada millón de salidas sin muertos pero con pérdida total del fuselaje y el total no, no, no civiles civiles no, civiles todo esto es civil todo esto es civil solo civil solo civil solo civil pero la US Navy la aviación de la naval americana si fuera una aerolínea sería la aerolínea más segura del mundo o sea el ser operaciones militares no quiere decir automáticamente que se van a accidentar más tienen muchos más factores de riesgo muchos más peligros pero pues como si son juiciosos los mitigan los controlan y se accidentan aún menos que un aerolíneo pero pues proporcionalmente en accidentes por un millón de salidas y por horas de vuelo ahí están ahí están jet no están los turboélice no están los de soloélice pero no la diferencia no es no es mayor cosa no es mayor cosa cuando se caen los aviones en qué momento del vuelo este es un perfil de vuelo con sus diferentes fases de vuelo ya voy para allá entonces aquí take off que es el decolaje o el despegue ¿cierto? pongan cuidado take off aquí que es el decolaje o el despegue el ascenso inicial el ascenso ya como nosotros decimos limpio el avión el tren de aterrizaje ya está guardado y si los que se han fijado cuando le toca uno volar ahí sobre el ala que uno ve las cositas esas que se mueven allá que es cuando está totalmente parejita el ala que ya no está eso es lo que llamamos limpio el avión es este el ascenso la fase de crucero el descenso la aproximación inicial la aproximación final y el aterrizaje esas son las fases de vuelo y aquí vemos el porcentaje del tiempo que nos gastamos en cada fase de vuelo el crucero pues es allá arriba cuando nos van a dar el cafecito si es que nos van a dar o el agüita pues obviamente es la fase donde más tiempo se gasta el vuelo aquí voy ya voy para allá este es el tiempo que nos demoramos en cada fase de vuelo aquí tenemos el porcentaje de accidentes en cada fase la idea de esta grafiquita no hay que aprendérselas el material ya lo tienen por ahí está en pdf se los van a mandar por correo yo se los mando si quieren fíjense la aproximación final y el aterrizaje final approach and landing nos gastamos el 4% del tiempo de vuelo y en ese 4% del tiempo de vuelo tenemos el 47% de los accidentes de aviación en la aproximación final y el aterrizaje son las fases más complicadas del vuelo de segunda es quien está vengámonos para este lado el decolaje el despegue y el ascenso inicial nuestro accidente del erasia que el video que vimos ahorita pues es un accidente de el ascenso inicial el ascenso inicial pero es bastante menos miren aquí nos gastamos el 2% del tiempo de vuelo y el 14% de los accidentes de aviación este entonces es donde se le trabaja muy duro a esto la aproximación de por si pues es la fase más complicada del vuelo y además es donde los fenómenos pues porque es un avión que viene a venía a volar a 900 km por hora y a cuánto tiene que estar aquí o sea cero pues para bajarnos del avión preferiblemente a cero ¿cierto? es un avión con todo su peso la inercia se acuerdan del momentum por allá en el colegio echen una revisadita todo eso el piloto tiene que manejarlo para que el aterrizaje sea suavecito y la pista le alcance para frenar ¿y entonces no por qué sientes más tranquilo cuando llegas? ah pues porque la ignorancia la ignorancia es muy linda hasta hoy hasta hoy hasta hoy hasta hoy sí vaya hoy vaya hoy hasta hoy sí además pero les cuento que yo he visto gente aplaudiendo en muchas partes del mundo eso no es exclusivo pues de aquí del tercer mundo no 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 en Europa también aplauden al piloto cuando aterrizaje especialmente a los perros de los pocos no 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 eso sí es en todas partes del mundo es que no es que no furnace era mucha por cierto y si no deja nın el 它 y el el los paroles los paroles el golpe es una pincelada de lo que son los procedimientos de baja visibilidad no se está viendo pero nada este es K3C que es la peor de las peores si ya voy para allá pero hay categoría 1, categoría 2 y categoría 3 categoría 3 es A, B y C esta es la K3C que es la peor de las peores cero visibilidad, cero techo o sea las nubes están pegadas contra el piso y no es más allá de tu nariz como lo pudimos ver ahí eso es autolando obviamente pero aviones aterrizando solo ah pero pues es que hoy si no alcanzamos no, no y a veces la otra vez que esto es en Bruselas Londres, la mayoría de los aeropuertos de Europa pueden hacer este tipo de operaciones ustedes se imaginan que Londres hiciera lo mismo que hace Río Negro que cada que me han se tapado cerrado el aeropuerto eso es un montón de plata que se está perdiendo cada día de cada año entonces ellos, la gente se inventa la tecnología sirve para algo esto está aterrizando sin ver nada miren que uno viene a ver las luces de la pista cuando vemos las luces de la pista ya el avión está aterrizado es cuando se está bajando la nariz porque ya pusieron ruedas y cuando baja la nariz es que vemos las lucecitas y no se ven los colores de las luces ni nada a, ¿quien no aplaude? ¿quien no aplaude? ¿Ahora deuda? ... ... ... ... Salud Es flexible Flexible Es que se pregüe Si Entonces Llegaba esta Esta moviendo Jajajaj entonces ustedes van a oír lo que pasa es que los accidentes que son en fase de crucero o sea que el avión que se cayó del cielo contra el mar son los más raros, son raros fíjense, ahí lo tenemos es esta fase del vuelo solo el 10% señora aquí los controladores de vuelo ¿qué les pasa en una cosa adentro? ellos si no tienen un radar de superficie pues el aeropuerto se cierra porque si el controlador no ve el avión ¿qué hacen? van a oír para este tipo de operación no es suficiente con certificar la tripulación de vuelo tiene que estar certificada la tripulación de vuelo tiene que estar certificada cada aeronave tiene que estar certificada el personal de mantenimiento para esa aeronave por consiguiente la aerolínea certificada el aeropuerto certificado y obviamente pues al certificar el aeropuerto hay que certificar a estos hombres con una que falte ya no se puede Pasto por ejemplo si amanece tapado pues no se puede porque Pasto no tiene un sistema de baja visibilidad ¿qué dicen entre ustedes? ¿qué es lo que les pudo haber pasado el mal? ¿se me ha hecho el lance? ah no 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 todavía no se ha encontrado ¿pero qué pudo haber pasado el lance? no no sabemos ¿pero no? ¿entre ustedes no va a ser? no 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 se especula no se especula no se especula no especula solo les recuerdo solo para recordarles el Air France el A330 de Air France que iba sobre su ruta que no se desvió ni un pie de su ruta se demoraron dos años en encontrarlo dos años en encontrarlo y lo encontraron de pura chepa porque lo estaban buscando doscientas millas más al sur por allá alguien fue que dijo oigan me echemos una mireita por allá ya iban a dejar otra vez de buscar dejaron de buscar varias veces y por allá se encontraron un tren de aterrizaje guaja ya todos dos años encontramos un pedazo de avión sobre la ruta de los pocos días es la diferencia con este pero es que en este no vimos porque es que estuvimos tres semanas buscando donde no era lo poco que pudo haber quedado eso se satura y al fondo del mar va a dar y el mar es muy grande mucho muy grande ¿qué pasa? no tenemos ni idea o sea cualquier especulación cualquier cosa que se diga es especulación es especulación ya hay pues ya salió un informe preliminar en estos días pues se publicó el primer informe preliminar por la autoridad malaya no le crean a Nat Geo nada please por favor esos programas son el espacio por televisión más o menos bueno el espacio era del periódico amarillista de Bogotá no sé cómo se llama el de aquí también más o menos es Mayday Catástrofes Aéreas es más o menos como el Q por televisión Nat Geo ya de Discovery Channel imagínense Nat Geo ya hizo un programa de un avión que ni siquiera le hemos encontrado un pedacito fíjame qué calidad de información están pasando en ese programa si no tenemos nada de nada no ya la autoridad malaya liberó el primer informe yo lo publiqué por ahí por el Facebook el primer informe preliminar obviamente pues porque hay otras cosas que se pueden hacer en tierra mirar los récords de mantenimiento y por ejemplo se detectó que la la batería de la señal de las cajas negras esa que supuestamente dura 30 días no había sido reemplazada o sea la batería ni siquiera duró funcionando se extima más o menos 5 días así que la otra no ese pedacito no necesariamente quiere decir que haya sido un mantenimiento problema de mantenimiento mayor otro pedacito es que la aerolínea no tenía no hacía seguimiento de sus aviones cuando la aerolínea dijo que estaba el avión estaba sobre Camboya fue porque se metió a una página de internet es que uno se mete para ver dónde viene el bolero de la mamá de uno ahí fue que obviamente esas páginas no están haciendo un seguimiento real de las aeronaves sino es una trayectoria calculada simulada entonces cuando salió Malasia Airlines a decir no, no el avión pasó sobre Camboya era porque estaban flying todo en todo no sé qué una página de esas donde uno mira si el avión de la mamá ya va a llegar o no cositas como esas entonces ya se pueden ir descartando unas cosas ya se pero hasta que no tengamos pues el avión sí va a ser muy difícil se va a ser muy difícil yo creo que fue algo catastrófico ahí una una despresurización pudo haber sido algo un evento un evento catastrófico que incapacitó a la tripulación de vuelo que incapacitó a la tripulación de vuelo pues el misil quedó casi que descartado porque no hay señales de explosión en esa área que en cambio el otro malasian que sí al otro día dijeron sí porque fue muy fácil se detecta la explosión pero entonces estos accidentes de la aproximación final y el aterrizaje pues los llamamos Approach and Landing Accidents ALA ya les voy a contar más adelante van a ver porque quiero que recuerden ese ALA accidentes de aproximación y aterrizaje son los accidentes más frecuentes y si ustedes van a ver esto es el avión que se sale de la pista hace como 15 días se salió uno en Nueva York un en la Guardia un MD-88 de se me acaba de olvidar es la aerolínea continental sería o delta no fue delta se salió de la pista aterrizó largo la pista parece que estaba contaminada con algo de nieve los frenos siguen derechos es la salida de pista o el aterrizaje corto todo lo que sea la aproximación final y el aterrizaje y aquí aunque las comparaciones son odiosas pues ese los pues Boeing finalmente es una empresa americana les comparan a los canadienses y gringos con el resto del mundo el resto del mundo y los U.S. Kennedy la línea continua son los norteamericanos que tienen una muchísima mejor rata de accidentalidad que el resto del mundo y los aquí estamos todos los demás todos juntos ya todos 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 juntos ya todos Europa todo el mundo pero cuando nos separan Europa se aproxima bastante a Norteamérica bastante bastante Sudamérica está como por acá y África y África se aleja bastante y África se aleja bastante en nuestra rata de accidentalidad en Colombia de acuerdo a la aeronáutica civil es 0.4 había un show que era 0.6 por aquí por cada millón allí la nuestra es 0.4 por cada 10.000 salidas 10.000 sí no la de aerolíneas si sacamos la sola de aerolíneas se parece bastante a la del resto del mundo pero pues es que la aviación comercial no regular la del charter son mucho más grandes fumigadores instrucciones y ahí para allá sin contar pues los que llevan cosas por ahí que volando bajito esos no se cuentan esos no están dentro de la estadística esos no están dentro de la estadística solo para recordar algunos accidentes de esos grandes de la historia me gustan estos aunque ya están viejos porque no hubo ni un muerto en este accidente 3.40 de Air France en Toronto no toca nada se estaba cerrando el aeropuerto mal tiempo hicieron un primer intento o sea lo que llamamos un sobrepaso no pudieron aterrizar en el segundo aterrizaron largo o sea más allá de lo que toca no les alcanzó rápido porque además cuando hay mal tiempo como siempre la posibilidad de hacer un sobrepaso la velocidad de aterrizaje es un poco más alta que la de un aterrizaje como ni corriendo siguieron derecho siguieron derecho ahí se ve miren estaba esto muy tapado y así quedó un 3.40 ese avión de cuatro motores gigantesco grandotote así quedó ni un muerto ni un herido grave ni un muerto ni un herido grave o sea el otro día salió en todos los periódicos que el milagro de Toronto ningún milagro una tripulación de cabina perfectamente entrenada que sabía lo que estaba haciendo 300 pasajeros evacuados en 62 segundos los capitanes hicieron la tarea la tarea del día de hoy es capitán saque el avión lo sacamos de la pista esa es la tarea de los capitanes muy bien hecha y les quedó ahí es cuando queda uno en mano ese día ese día es cuando empiezan a valorar el trabajo los señores y señoritas auxiliares de vuelo para eso son esa es su tarea que afortunadamente no nos toca ojalá nunca no 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 pero cuando toca miren lo que es tener una tripulación no pues no se salva pues ni la silla del capitán señor no hay estadística de eso no no hay no hay ya sé creo saber a donde va su pregunta sobre que los pilotos colombianos son de los mejores del mundo eso era hace 50 años ya no ya no 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 estamos igual que el resto porque la fama del piloto colombiano recuerden que la aviación colombiana es de las más antiguas del mundo no 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 pero el aterrizaje que acabamos de ver es mucho peor que aterrizar en pasto por ejemplo no a que voy a que voy no quiero decir que estoy no estoy diciendo que sean malos pilotos ni más faltaba no 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 ni más faltaba no la pero no están ya que por allá por encima la fama de donde vino recuerden que en américa fuimos los primeros en volar comercial colombia en que momento nuestras aviaciones se están con no se pero fuimos pioneros de la aviación inclusive en el mundo tenemos la segunda aerolínea más antigua del mundo por dos meses KLM es más antigua que habían que solo por dos meses son las dos aerolíneas KLM la holandesa KLM es claro cuando empezaron cuando la aviación entonces los pilotos eran o colombianos hubo holandeses por aquí no llegaban mucho pues los holandeses entonces eran colombianos cuando empezó a crecer la aviación hacia otros países y se necesitaron instructores pues de donde los trajeron de Colombia pues porque de donde más cuando empezó Perú cuando empezó Ecuador Venezuela inclusive en Norteamérica pues los instructores que había eran los colombianos que a nosotros nos enseñaron los alemanes los pilotos militares alemanes entonces de ahí fue donde y que además en esas épocas de vuelo visual sin radioayudas sin cartas de navegación meterse entre estas montañas pues era toda una proeza ya no o sea ya no ya ahora todo está tan tecnificado volar en Europa por ejemplo ustedes todos que hemos visto la vuelta el Giro de Italia y la vuelta a España las montañitas no son nada despreciables son tal vez más altas inclusive que las nuestras y además métale la baja visibilidad como esta y aterrizan todos los dos días o sea eso ya ya eso eso fue en otras épocas no estoy diciendo que sean malos no son iguales iguales si nos hemos quedado rezagados en que en los grandes países del mundo el piloto para ser piloto de aerolínea tiene que tener un título profesional universitario para volar en American Airlines Continental Airlines Iberia Air France aquí no del colegio para la escuela para la Bianca entonces a veces llegan a los 60 años y pues son chinos de colegio todavía pues porque del colegio para la escuela para la Bianca si algunos pero la mayoría son muy profesionales gente muy juiciosa o sea si estamos o sea tampoco es que seamos los peores de los peores no ahí vamos bien este señor 737-800 China Airlines nuevos tenía no sé meses de en un vuelo de Tokio a Okinawa en Japón normal 80 minutos de vuelo sin problema aterrizaron rodando a llevar los pasajeros a desembarcarlos cuando pronto el controlador le dice capitán me está saliendo una pequeña columna de humo de su motor número 1 el motor número 1 se empieza a contar de la izquierda para allá si hay un motor aquí ese es el 1 el de este lado es el 2 si hay 4 es el 1, 2 el 3 y el 4 su motor número 1 o sea el de allá del lado izquierdo la pequeña columnita de humo terminó esa pequeña columna terminó así ni un muerto ni un herido grave estas fotos son para hacerle homenaje muy sentido a nuestros tripulantes de cabina de pasajeros que nadie se los hace nunca esta vaina viene esta locura ni un muerto terminaron 4 personas en el hospital no pero ya les cuento por qué no no ya les cuento por qué de 200 y pico 2 de la crisis de pánico 2 pasajeros de la crisis de pánico y 2 bomberos por el estrés por calor entonces ven la temperatura que tuvo que haber tenido esa pequeña columnita de candela entonces los bomberos hicieron estrés por calor a pesar de sus trajes de protección la temperatura que podía soportar pasó y terminó hospitalizado 4 o sea ni un tronchado por ahí no hubo problema el causante de esta de esta se me olvidaron en el delor france se detectó la fatiga se consideró como el factor contribuyente principal en el accidente el capitán cuando aterrizaron llevaba 22 horas levantado 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 aquí el culpable es este pequeño un perno de una de las estructuras frontales del ala que se llama el slat se desprendió en vuelo y perforó el tanque de combustible que va en las alas y hizo un huequito de más o menos una pulgada un poquito más y por ahí se salió el combustible durante el vuelo pues como el avión va volando y el flujo aerodinámico del aire pues el combustible también va así de chorro para atrás pero apenas aterriza y baja la velocidad pues el chorrito ya no puede volar y empezó a escurrir detrás de la turbina detrás del motor perdón y se incendió los 737 rayo 800 ya habían tenido varios incidentes de desprendimiento de pernos de slat antes de este accidente se desprendían en vuelo pero entonces hay un problema de diseño de los pernos de los Boeing 737 rayo 800 que se desprendieron hay un problema de diseño que está detectado pero este además que tenía que tener 5 piezas solo tenía 3 o sea además de todo el técnico que lo instaló lo instaló incompleto cuando fueron a ver este señor llevaba 25 días trabajando todos los días 12 horas diarias 12 y hasta 14 horas diarias también apareció la patina pero otra vez señores y señoritas auxiliares de vuelo que nos sacaron corriendo como tocaba la reacción del equipo se ha ido y que se encuentra demoradísima demoradísima si yo tengo el videito por ahí ahora me tocaría buscarlo pero como 3 minutos y pico claro que es un aeropuerto grande nosotros estamos nuestros aeropuertos comparados pues con los aeropuertos del mundo son pequeños entonces el bombero está aquí nomás pero si se demoraron más de 3 minutos más de 3 minutos desde que el pasajero que filmó empezó a filmar o sea que ya venía ya venía el incendio desde antes fueron casi 5 minutos para que para que para que China Airlines y este es British Airways además es traigo porque son las aerolíneas top del mundo en Heathrow en Londres un triple 7 Boeing triple 100 es un avión moderno pero cuando le hablan uno del accidente del DC-3 en 1929 pues mi mamá estaba naciendo en 1929 y dice no no antes de los aviones volaban de milagro en esas épocas pero esto son esto es el siglo XXI aviones de última tecnología si además le dicen uno que es aerocorales pues uno dice bueno pues es que es aerocorales pero es British Airways venía de Shanghai para Londres vuelo normal lo único especial en el vuelo es que encontraron cuando volaban sobre Siberia temperaturas polares menos 60 grados centígrados hace un poquito de frío menos 60 pero pues fue lo único cuando aterrizaron cuando estaban ya en la aproximación para aterrizar en Londres en el momento en que baja el tren de aterrizaje no sé si se han fijado para que se fijen de ahora en adelante el momento en que bajan el tren de aterrizaje el avión pierde un poquito de sustentación porque acuérdense que los aviones vuelan porque el aire fluye el momento en que bajamos el tren pues el tren nos obstruye un poco el paso del aire entonces pierden un poco de sustentación ¿qué se hace? se le pone un poquito más de potencia a los motores para no aterrizar antes de lo que toca en estos aviones todo eso lo hace la automatización y el sistema le dio para la potencia los motores no respondieron entonces entraron en pérdida una pérdida y cruzaron una valla y ahí lo pusieron o sea por lo menos alcanzaron a no aterrizar sobre una calle porque pasa una calle ahí de carros de la gente de la ciudad cuando fueron a ver entonces este fue el primer accidente que tuvo un triple 7 y dije no fue de pucha y ahora los bueno claro que el Boeing dijo no pero esos son los motores yo no fabrico motores allá Rolls Royce que veo que son estos Rolls Royce un avión nuevo que los motores no respondan ninguno de los dos en una fase tan crítica como cuando está uno tan cerquita del piso entonces los motores los motores los motores estaban bien pero lo que encontraron fue en las líneas de combustible se había formado hielo y parafina por alguna razón que no la conozco termina las líneas de combustible en bajas temperaturas forma una sustancia muy similar a la parafina que al enfriarse pues se pone dura las velas cuando están apagadas son duras entonces lo que pasó es que se obstruyeron las líneas de combustible para darle potencia a los motores pues hay que meterle más combustible entonces la máquina hizo lo que tenía que hacer pero el combustible no llegó ah capitales brutos eso les pasa a ustedes por volar a menos 60 grados centígrados antes de ellos habían aterrizado dos vuelos que venían de Shanghai también que también habían encontrado las mismas temperaturas pero que ellos habían tenido la precaución de descender y pasan de menos 60 a menos 45 que es el estándar menos 45 ustedes pilotos no sé qué entonces sale el capitán y dice no mire política de combustible british airways política de combustible british airways está prohibido hacer eso no está prohibido hacer eso o sea para hacer eso tenía que tener permiso del presidente de british airways vaya consigo a las una y media de la mañana para que autorice a un capitán para que se baje 15 mil pies o 10 mil pies el error de la tripulación de vuelo en teoría favorecido por errores anteriores todo eso es que voy para allá la mayoría de las veces son los capitanes los que toman los aviones ¿quién más los va a tumbar? el que va volando el avión pues porque ¿quién más? me avisan del tiempo porque si no yo aquí me quedo ustedes pueden ver que estoy yo aquí si me pagaran por hablar estaría millonaria porque creo que el que cuando sea la hora del descanso Mauro me avisas por favor porque si no aquí me tienen hasta las 5 hasta que se vaya mi avión aquí me tienen ¿quién tumba los aviones? pues no es una sorpresa para nadie bueno esos también esos también pero son ese no se considera accidente eso no se considera accidente de aviación porque el accidente tiene que ser un suceso no planeado no planeado esta gráfica la publicó la OASI ¿se acuerdan de la OASI? Organización de Aviación Civil Internacional la variante de la rama de las Naciones Unidas para la aviación la OASI publicó esta gráfica en 1972 yo estaba en segunda de primaria algunos aquí no habían nacido en 1972 y está igualita desde entonces ¿qué dice la OASI? más o menos 3 de cada 4 accidentes son producidos por los errores de las personas todo el mundo está ahí metido mire ATC son los Air Traffic Controllers nuestros controladores de tránsito aéreo mantenimiento y diseño todo el mundo ahí junto 3 de cada 4 la gráfica está igualita ¿cómo así? ¿no hemos progresado? sí porque si miramos en la proporción de accidentes de hace 40 años a las que ya ahora vimos la grafiquita como había un pico por allá y después ya está bastante bajita pero cuando se accidentan y se investiga vamos a ver al menos 3 de 4 son producidos por los errores de alguien ¿quiénes son esos alguienes? ¿esos algunos? pues no esta no es una sorpresa hay gráficas donde esto era más del 80% de años anteriores este fue el último año en que Boeing miren esto es del 2005 fue el último año en que Boeing publicó esta gráfica así ya les voy a contar por qué pues porque obviamente ¿quién sobresale? esto es Flight Crew es tripulación de vuelos a pilotos pues son los que van volando las aeronaves en mi casa yo es muy poco probable que produzca un accidente de aviación pues estoy en mi casa viendo televisión no vuelo a no ser que es que yo le haya dado un medicamento a ese capitán que lo hizo se le olvidó pensar se le olvidó como volar y se accidentó Laura pues esto fue la causa del accidente pero eso desafortunadamente no pasa no ha pasado entonces aquí está tripulación de vuelos a pilotos factores de diseño esto es diseño diseño Boeing todo lo que se demora en estos fabricantes para sacar un avión a vuelo las mil pruebas que les hacen en mil certificaciones y aún así se cuelan errores de diseño el 787 los vimos como estuvieron no sé si lo recuerdan después de un incendio un avión nuevecito que tuvieron dos incendios dos eventos de incendio no fue el de Japan el de la incendio en Estados Unidos la ya todos los 787 se entierran del mundo porque un problema con las baterías del litio allá que estaban produciendo corto y eso que se había salido como con 5 años de retraso y aún así pues hay cosas que se pasan 17% causa primaria quiere decir que es el último que se equivocó o sea el capitán se le olvidó bajar el tren de aterrizaje pues nos accidentamos ya esa es la causa primaria el mal tiempo pero aquí sobre todo los vientos y a veces la turbulencia muy fuerte en vuelo en vuelo la principal causa de accidentes de trabajo en auxilio devuelo la turbulencia en vuelo misceláneas otros estos son los que nunca supimos a ciencia cierta cuál fue la causa del accidente entonces toca dejarlo como otros porque pues o que no sé o por acá mantenimiento el 4% poquito cierto me parece a uno solo el 4% y los controladores que me dicen solo el 4% pero es que recuerden que esta es la causa primaria o sea el último que se equivocó la mayoría de las veces el último que se equivocó pues es el que va operando la máquina que es el piloto ¿por qué fue el último año que hoy publicó esta gráfica? porque pues el caso de los pilotos era muy obvio de la responsabilidad entonces todos allá los pilotos a la cárcel los metían y del entrenamiento pues también se les daba todo todo para los pilotos y el resto del mundo por acá como era tan poquito nadie les paraba bolas ¿dónde están los auxiliares de vuelo? ni siquiera están en la estadística estoy en la entrada que no producen muchos accidentes menos mal menos mal pero no entonces ay si que menos ¿quién se acuerda de un curso de factores humanos para un auxiliar de vuelo? bueno ahorita es que la cosa ha cambiado pero si ni siquiera están en la gráfica señor dueño de la plata en la empresa dice bueno vamos a contratar cursos de factores humanos este año ¿a quién se los vamos a dar? pues ¿para quién se van? para el de la fila larga y el resto del mundo olvidado ¿por qué? entonces esa gráfica inducida a error ya voy para allá porque cuando se examina en profundidad que mantenimiento efectivamente si es entre el 4 y el 6% de causa primaria o sea que el último que se equivocó fue el técnico de mantenimiento que produjo un daño tan catastrófico los pilotos no podían hacer nada entonces el estabilizado horizontal las alitas que tiene el avión ahí atrás si se congelan el avión no es posible de que vuele porque son los que mantienen el avión se dañó y no se puede entonces el avión contra el mundo ¿qué hace un piloto cuando si no tiene estabilizador allá no puede volar? fue un error de mantenimiento son raros en que causa primaria pero cuando veíamos los errores de los accidentes producidos por errores de los pilotos encontramos que entre el 12 y el 16% tenían un problema de mantenimiento que favoreció el error de los pilotos dime ¿tú ya fuiste así de Machu Picchu? veo Machu Picchu y Pasto es una bobadita al lado de Machu Picchu de Cusco del aeropuerto del Cusco en algunos países sí en algunos países sí en otros ah pues porque la ignorancia es muy atrevida la ignorancia es muy atrevida en algunos países sí en algunas épocas fue muy duro hay poquito a poco se ha ido avanzando pero todavía hay jueces donde no sé si recuerdan un accidente de una aerolínea brasilera que tuvo un impacto en el aire contra un avión ejecutivo gringo los del avión ejecutivo pequeñito ahí todos desbaratados aterrizaron los del aerolínea que era un avión nuevo grande todos contra el mundo en la mitad de la selva se murieron todos esos pilotos gringos a la cárcel los metieron en brasil por ejemplo pero entonces allá es donde viene el abogado dice pero señor juez hay que mostrarles todo esto que no tiene ninguna no tiene no tiene ninguna justificación no tiene ninguna justificación ninguna ningún control a nadie ya es distinto el del atentado criminal ese sí es que es un criminal pero es que a uno no le pueden echar la cárcel por ser humano por equivocarse sí tienes responsabilidad pero porque nadie se dio cuenta que te subiste a algún bajo el efecto de las sustancias o sea la responsabilidad sí la tiene obviamente pero no es solo de él alguien encima de él debe haberse dado cuenta y alguien encima de esa aerolínea debe haberse dado cuenta que los pilotos de esa aerolínea estaban yendo a volar borrachos no para nada no no tiene ninguna justificación no tiene ninguna justificación si además cogemos entonces estos son todos los accidentes de la aviación comercial todos entonces error del piloto espérame error del piloto pero favorecido por un error de mantenimiento si cogemos los accidentes grandotes esos con pérdida total como los que veíamos hace un ratito ha habido problemas en el de mantenimiento en el 50% de los accidentes o sea fue error de la tripulación de vuelo pero favorecido por un error de mantenimiento entonces no es solo el 45% ese que veíamos por ahí en la gráfica hay que meterle mano y duro 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 a esta área porque tarde o temprano va a terminar produciendo el accidente no se ve tan inmediato como el del piloto pero esperen lo que llega ahí llega señora entonces los esos son las coronas acá pero quien integrizó a los compañeros de la ah yo no sé yo creo que la aseguradora de la Aroliria yo creo si si no pero igual los pilotos los abogados lo sacaron ya se fueron para Estados Unidos y no volvieron a Brasil nunca pues porque ya sabe que si si no 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 pero no tiene ninguna razón no el que va a la cárcel necesariamente le cobran esa parte de plata no la sé yo creo entonces solo paga el seguro entonces solo paga el seguro ya me imagino porque es que un piloto de donde saca de donde saca uno para indemnizar imagínese esa parte no la conozco bien siempre echarle la culpa al piloto pero que no es bueno echarle el piloto porque el piloto no pero que es que la aerolínea que pueda la que es esa porque es que cuando yo compro un tuquete en Avianca por decir algo pues voy porque voy a hablar con Avianca no con el capitán Fabio Tesarolo que me va a llevar hasta Madrid bueno si sé que va a él pues me voy más tranquila todavía pero uno no va buscando al fulanito sino a la aerolínea y la aerolínea además es la que tiene con qué responder en el caso de estos accidentes cuando van niños porque a uno a la gente le indemnizan por los años que dejó de producir le hacen cálculo de toda la vida que le faltó vivir todo lo que hubiera estudiado trabajado y producido y a la familia le pagan es un niño es una suma inastronómica eso ¿quién paga eso? o sea eso no hay posibilidad que un particular pues pague eso si prefiero un servicio para la cárcel porque qué hace no, no, no eso sí no para que recorden ¿se acuerdan de los alas? approach and landing accident los accidentes más comunes los más comunes cuando vemos que el 18% de esos accidentes involucran condición de la pista dígame que puede hacer un piloto por la condición de la pista ¿de qué depende un piloto que le pongan buen pavimento a la pista? o que la pista tenga buen drenaje o que las luces estén bien que estén buenas o que el ILS sí esté bien calibrado el 18% de los accidentes más comunes por error del piloto fueron favorecidos por condiciones de la pista que el piloto no tiene nada que ver ahí ¿cómo va a ser? lo único que tiene es que saber que esa pista está vuelta a una nada y calcular su velocidad su peso la distancia dónde va a aterrizar si hay viento eso tiene que ser un montón de cálculos el 21% de esos alas involucran falta de ayudas en tierra el que les contaba ahora el ILS el sistema de aproximación con instrumentos si está mal calibrado o si no sirve imagínense en un aterrizaje como el que vimos del video este que no se ve nada con un sistema que esté descalibrado ¿y en esa falta de ayudas en tierra se pueden incluir ahí los controladores? no, ellos vienen más para acá debe que ellos no se han salvado ellos no se han donde está Carlos Mario que se voló se salvó se salvó se salvó se salvó el 12% involucra falta de equipo de equipo de equipo o sea el radar y los sistemas de comunicaciones y las ayudas a la navegación 12% que tampoco tiene el piloto ninguna injerencia en si la autoridad aeronáutica compra o no compra qué equipos compra nada los controladores air traffic controllers controladores de tránsito aéreo 33% por eso aquí Carlos Mario salió corriendo el 33% de esos accidentes en la aproximación y el aterrizaje que son producidos por el error del piloto pero el 33% recibió la instrucción o asesoramiento inadecuado del controlador de tránsito entonces no tiene ninguna justificación culpar a uno solo de las fallas que son sistémicas es todo el sistema el que viene fallando porque además júntenle todas las anteriores porque que haya esta no nos salva de que de esta o de esta muy a menudo vienen todas juntas entonces antes mejor dicho volar es muy seguro entonces la gráfica que les contaba que fue la última debería ser así entonces no se presenta pues porque es una cosa muy confusa difícil de interpretar si sumamos estas tienen los tres colores son los diferentes tipos de aviación que hay en Estados Unidos por ejemplo la parte 121 es la aviación de aerolínea grande por decir avianca aerorepública aires satena y viva colombia la parte 135 es la de los charter todos esos bolos que no oiga que me quiero ir a Cartagena en mi avión entonces contrato un avión en avión o en helicóptero ahí están el personal externo distinto del piloto fíjense que si sumamos no van a sumar 100 suman mucho más de 100 el azul este 75 más 12 más 43 más 37 eso ya se voló porque es que los accidentes nunca son producidos por un solo error de una sola persona nunca de los nunca entonces por eso la gráfica esta ya voy no volvió a publicarla porque era equívoca y daba señal a criminalizaciones y a cosas pues que y a olvidos del resto de las tripulaciones que porque no producían accidentes dejémoslos allá de últimas y algún día los capacitamos ya vamos viendo que el asunto es totalmente diferente entonces no hay por qué echarle la culpa no es la culpa uno no le puede echarla meter a la cárcel por ser humano por equivocarse esto es la NTSB NTSB ah esto los de los ALAS Fly Safety Foundation como los ALAS son un problema serio para la aviación llevamos muchos años trabajándole a eso y al entrenamiento hay mucho estudio y mucha herramienta de entrenamiento sobre ALAS específicamente estas son extraídas del material que se llama ALAR kit ALAR o sea Approach and Landing Accident Reduction Kit de Fly Safety Foundation yo lo escribo por acá se puede bajar algunas cosas de internet venga yo lo escribo por aquí ya si Fly Safety Foundation no sé si se entienda la mala fama la mala letra de los médicos está muy bien ganada muy bien ganada Fly Safety Foundation esto es www creo flysafety.org ahora confirman que el computador ya lo tiene ya lo tiene flight no ya olvidenlo flysafety.org pero ahora ahora se las confirmo ahora se las confirmo con el descanso miren señora pues porque no porque si es un atentado terrorista si es un atentado terrorista no se considera accidente porque no es mínimo pero es por pero esa es la parte es que estamos hablando aquí de seguridad aérea safety mientras que eso a lo que te estás refiriendo es security que es la parte de seguridad en tierra entonces a uno no le dejan llevar esmaltes de uñas no sé más de cuántos porque resulta que uno en el baño puede mezclar esos con alcohólicos no sé qué y hacer una bomba y meterle un cable y no el cable del detector de humo y le metes ahí y armaste una bomba entonces es para evitar atentados terroristas pero que el pasajero que abrió la puerta del avión lo cual no es posible y se votó jajaja y se votó no no pero no pero no volando 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 no se puede abrir si el avión está presurizado no se puede abrir la puerta la puerta no se puede abrir no se va a 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 abrir hay que despresurizar la vida para abrir la puerta ya entró ah ya entró ya sí listo listo nos vamos ya voy aquí y nos vamos ya hablé más de los controladores es que te salvaste te salvaste venga mostrémosela 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 el 33% de los alas allá por no estar poniendo cuidado venga venga listo para que nos vayamos al descanso acabemos aquí acabemos aquí aquí entonces ya lo dijimos ya lo dijimos el personal aeronáutico que se involucra en los accidentes de aviación por lo general uno no va a encontrar que es que es el piloto de 200 horas que acabo de salir de la antioqueña y está en avianca y produjo el accidente de aviación no existe eso no existe eso por lo general es gente altamente experimentada con unos estándares de entrenamiento regularmente chequeado es la profesión más evaluada del mundo son los únicos que cada 6 meses ponen en juego su trabajo sí porque si no pasan el simulador para la calle se queda sin licencia capitán y un capitán sin licencia no puede hacer nada cada 6 meses ¿cuándo fue la última vez que a mí me hicieron un examen? yo no sé cuando me meto a la universidad de Pura es ocupada hacer un curso de alguna vaina ahí me hacen examen ahí pero examen de medicina nadie me volvió a hacer un examen de medicina nunca más o sea la sociedad asume que el laburo es juiciosa y que es estudiosa y que se mantiene actualizada y que mire si me ponen a ver niños ahorita sería un peligro público yo no veo niños hace 30 años bueno desde que salí de la universidad pero estoy habilitada pero estoy habilitada o sea en ninguna parte dice Laura usted mire no veo un niño aparte de sus sobrinos corriendo por la casa no ha visto un niño en 25 años Laura no haga consulta pediatría nadie en ninguna parte dice eso yo podría sentarme a hacer consulta pediatría ya y de ginecocotetricia y de medicina interna la gente asume que Laura es responsable estos señores nadie asume nada cada 6 meses van y presentan un examen ante la autoridad aeronáutica o ante su aerolínea que si no lo pasan se enfrenta se enfrenta con tecnología y les contaba los accidentes de los aviones ultramodernos y aún así seguimos cayéndonos y todo está estandarizado todo está estandarizado vea capitán límítese a respirar y haga lo que dice ahí obviamente estoy exagerando tampoco pero todo está estandarizado esto es lo que hace la aviación también tan segura además además no carece no carece de habilidad o sea no es que si es mucho bruto este tipo si que no sabe volar uno no llega a ser piloto de jumbo si no sabe volar no puede ser por lo general le están haciendo su trabajo con lo mejor de su esfuerzo o sea no es el piloto degenerado que llegó de la rumba y trasnochado como nos presentaron en la película esa flight los hay no puedo decir que no pero son por allá uno que trae la de Benzel Washington eso entonces ¿por qué? para que nos vayamos ahora si al descanso nos vamos con esta pregunta ¿cómo toda esta experticia? tecnología de punta gente entrenada gente vigilada gente supervisada además el médico los ve cada seis meses si tienen más de 40 años cada año y también si no pasan el examen médico se quedan sin licencia ¿cómo es posible que todavía siga siendo el error humano la principal causa de accidentes de adhesión después del descanso?